y arrancamos señores amigos de flores puntocom nuevo vídeo y arrancamos con las caras del championship la segunda división de inglaterra local y visitante y local visitante dos camisetas para el marzo y el birmingham city vamos con el blackburn y el brentford birmingham local y visitante el blackburn perdón local y visitante local y visitante del brentford vamos con el bristol city y el cardiff city tardí que descendió el año pasado local y visitante local y visitante para el cardiff pasamos al charlón y al derby county charlton local y visitante el derby county con tres camisetas local y visitante de alternativa pasamos el fulham y al haderfield fulham local visitante buena la roja está local visitante para el haderfield vamos con el house city y leeds united al city con una camiseta siempre esta me gusta está bueno estamos siempre con las garritas las nuevas del leeds esta temporada local y visitante me gustaba la anterior la del año pasado presta visitante está buena me gusta esta visitante del leeds que espero que este año se le dé y se venga a la premier league el año que viene y lo tengamos en fifa 21 local y visitante quiero el loco bielsa y escaneado para fifa 21 de tareas y estaría muy bueno el luto y el boro pasó mil wall y el nati han forest mil wall local y visitante bien por el mil wall a ver si es una buena temporada y se codea con algún ascenso al mil wall sería una locura que esté en primera lo mismo que el forest el forest tendría que volver a primera división preston y cooper re cooper re también podría volver pero no sé cómo viene este año pero está medio medio local y visitante del cooper re rollo al panda reading y el chief of the witness de pasamos con local y visitante la clina está la visitante la visitante de reading y local y visitante del cifo también equipo que estuvo sus tiempos en primera división stock city y el swansea que no sube más esto me parece van a pasar un largo tiempo en el championship el swansea local y visitante está buena está y west brown y el wigan para terminar el champions y mea que linda la que se viene acá mira mira esta psicodélica del west brown local visitante y alternativa tres camisetas local y visitante para el wigan señores está buena está el wigan esta roja está buena bueno señores hasta acá llegamos estos fueron los equipos del championship a ver cuantos tienen leads en estrellitas le pusieron tres y media a ver si tres y media para leads siendo uno de los equipos más fuertes de la championship en este fifa 20 si no no nos olviden dejar suele compartir con sus suscribirse canal y lo estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifastars.com chao